Hola amigos de Saga, tengo en mis manos el libro de la imaginación de Edmundo Galadés, que creo que fue, véanlo cómo está de viejito, que fue el primer libro que tuve en mis manos en la fecundaria, por el cual decidí estudiar la carrera de letras. Y es un libro donde hay extractos, minificciones, pequeñitos cuentos, pequeños párrafos de diferentes obras, divididos por temas, sueños, fantasmas, absurdos, juegos, etc. Y de fantasmas, les voy a leer algunos. Si supieran el miedo que puede tener un fantasma a los hombres, 10 elitos. Escalofriante. Una mujer está sentada sola en su casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres humanos han muerto. Golpean a la puerta. Thomas Bailey Attridge. Otro, que me encanta. Final para un cuento fantástico. Qué extraño, dijo la muchacha avanzando cautelosamente. Qué puerta más pesada. La tocó al hablar y se cerró de pronto con un golpe. Dios mío, dijo el hombre. Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¿Cómo? ¿Nos han encerrado a los dos? A los dos no. A uno solo, dijo la muchacha. Y pasó a través de la puerta y desapareció. Y por último, despertar. Dice usted que esta casa no existe, que usted es un fantasma. Pues, ¿dónde estoy? En el despertar de un sueño. Inicio del hundí. Así, pueden encontrar muchas más cosas en este precioso libro de la imaginación de fondo de cultura económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!